Feliz la madre, gracias mucho. Nos vemos. Según nadie me había dicho, es el primero y déjame decir un abrazo porque era lo único que me dijo así. Chicos, bienvenidos a otro video el día de hoy. Vean cómo estoy, vean cómo me encuentro en este momento. Tenemos muchísimas flores porque el día de hoy es el día de las madres. Uno de los días más importantes yo creo que para todos nosotros porque la madre es el pilar de toda familia. Es lo más bonito que tenemos. Esa es la primera que recurrimos cuando estamos enfermos, cuando tenemos el corazón roto. Por eso el día de hoy las vamos a celebrar. Tenemos todas estas flores y tenemos la tarea de entregárselas a muchísimas mujeres, a muchísimas madres que nos encontremos aquí en el centro de la ciudad. Así que acompáñenme que esto se va a poner muy bueno. Oiga, le vengo a regalar unas rosas. Ah, de verdad, que sí. Toma, le regalé una rosa. Feliz día la madre. Rosa, para usted. Por si alguien no le había dicho el día de hoy, felicidad de las madres. Muchas gracias. Mire señora, le venimos a dar una rosa porque está trabajando un día de las madres. Felicidades. Está ahí, vamos a ir con ella porque está trabajando en el día de las madres. Así que vamos a felicitarla. Señora, le venimos a regalar una rosa por el día de las madres. Que tenga excelente día. Pero si alguien no se lo ha dicho. Felicidades también por trabajar el día de las madres. Pero nadie me había dicho el primero y déjale un abrazo porque era lo único que me dijo así. Que es la bendiga, eh. Felicidades. Véngase, tenemos a otra víctima. Vengan conmigo. Te vengo a regalar esta rosa por el día de las madres. Que se la pase muy bien. ¿Me regalas un abrazo? ¿Me regalas un abrazo? ¿Me regalas un abrazo? Que Dios la bendiga, eh. Nos vemos. Yo se la quiero regalar a usted y usted se la regala a ti. ¿Me regalas un abrazo? Sí. Feliz día de las madres, eh. Hola mami, ¿sabes que te quiero mucho? Feliz día. Y gracias por todo lo que haces por mí. Y te amo. Awww. ¿Ella? Perfecto. Señora, feliz día de las madres, eh. Que se la pase muy bien. Y deje que sus hijas la papachen. Claro que sí, oiga. Feliz día de las madres en caso de que alguien no le haya dicho. Por ser trabajadora y chuchona. Quédese mucho, eh. Nos vemos. Por el día de las madres, ¿está bien? En caso de que alguien no le haya dicho, felicidades por jugar el papel más difícil de la vida. Gracias. Gracias a usted, nos vemos. Señora, me has regalado una rosa. Muchas gracias. ¿Cómo sabía que era mamá? Para que vean, con todos los, eh. Soy mamacita. Es mamazota. Felicidades a todas las madres que nos estamos viendo. Felicidades por jugar el papel más difícil de la vida. Muchas gracias. Al contrario, es un privilegio. Eso, muchas gracias. Una rosa para usted. Una rosa para otras rosas. Me lo bendito. Igualmente. Me lo bendito. Chao. Felicidades a las madres. Igualmente. Yo me lo bendito. Gracias. Venga trabajando y echándole muchas ganas. Gracias, Dios. Gracias, mujer. Dios me lo bendiga. Felicidades. Me regalan un abrazo. Muchas gracias. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. Que Dios la bendiga y siga echándole ganas. Muchas gracias. ¿Tiene algún mensaje para su mamá usted? Ay, que la adoro mucho. A veces nos enojemos poquito. La amo. Feliz día de las madres. Cuídense mucho. Nos vemos. Feliz día de las madres. Dios la bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Y bueno, chicos, ya nada más nos quedan estas flores. Pero bueno, con este calorón, yo creo que aquí vamos a terminar el video. Espero que les haya encantado. Espero que les haya gustado muchísimo. Y también espero les hayamos hecho el día a todas estas mamás, luchonas, trabajadoras, que cada día le echen muchísimas ganas para sacar adelante a su familia, a sus hijos, a todos. Son el pilar de la familia y de verdad les mando un beso. Gracias por ser quien son. Antes de irnos, quiero marcarle a mi mamá también porque ella lamentablemente no vive conmigo. Pero lo voy a marcar, a ver si me contesta, para desearle un feliz día de las madres. ¡Hueño! ¡Padre mío! Que nada más te quería desear un feliz día de las madres, que te amo mucho. Ay, gracias padre. Ya sabes que yo también te amo. Nos amo mucho a mis hijos. Eres la mejor mamá del mundo y muy pronto vamos a estar otra vez juntos, hermosa. Gracias padre. ¿Tienes algún mensaje para la gente que te está viendo, mamita hermosa? Ay, vamos a que a todas las mamás les deseo muchas felicidades. Me parece una margen a mí. Te damos, besos. Antes de irnos, Eric, por favor, danos sus redes sociales. ¡Eres tan amable! Bueno, pues ahí nos pueden seguir en Instagram como Eric Ness y en Facebook como Eric González. Así que apóyennos. Este proyecto nos encanta y estamos fascinados por este proyecto. Gracias a aquellas personas que nos están apoyando. Y bueno, chicos, esto fue todo por nuestra parte. Espero que les haya encantado. Recuerden darnos un like a blogueando para que disfruten de todo el contenido que tenemos para ustedes. Cuídense mucho, partan el video. Les mando un abrazo y yo los veo hasta mañana. Bye, bye.